Me acuerdo mucho que una vez fui a escuchar contar cuentos a María Eugenia Llamas, la tusita, en el Museo de Historia Mexicana. Porque pues a mí siempre me gusta ir a ver teatro y, ¿qué onda que cuenta cuentos? Me metí y dije, Dios santo, qué maravilla, qué maravilla la señora está contando, güey, me atrapó así de, no lo puedo creer. Entonces al final fui y le dije, mucho gusto, soy Marco Polo, me encantó el trabajo, Marco, qué padre, y estoy estudiando teatro, qué bruto, qué bueno, increíble, súper bien. Y luego me la topaba en estrenos de obras de teatro ya después y que, hey, ¿cómo está Marco Polo? ¿Cómo estás Marco Polo? Y yo, güey, la tusita se acuerda de mí, güey. Y siempre me saludaba así de que increíble, impresionante. Entonces para la develación de las 50 representaciones en el teatro Versailles, esa moción que íbamos a hacer gratis, yo quería que la tusita fuera la madrina, ¿no? Porque era como que guau, ¿no? Entonces yo admiraba mucho el trabajo de ella y de muchos compañeros actores, entre ellos también Fernando Lozano, que él estaba haciendo teatro con Nena Delgado y demás. Entonces dije, le voy a decir a Fernando Lozano que si quiere ser padrino él con su mamá. O sea, sería épico, güey. Fuimos afuera del teatro Nena Delgado porque no podíamos entrar, porque no conocíamos a nadie. Muchas veces íbamos a obras de teatro nada más a pararnos afuera a ver si alguien regalaba un boleto porque no teníamos para pagar un maldito boleto y queríamos ver las obras, Arturo y yo. O sea, no teníamos, literal, no había lana. Entonces nos paramos afuera del teatro por la salida de actores, sale Fernando Lozano y dijimos, órale, porque no tenía ni su teléfono ni nada, güey, ¿de dónde lo conozco? O sea, no mames. Entonces, este, ¿estoy siendo muy grosero, gente? No, güey. No. ¿No? Han hablado peor aquí, ¿no? Sí. Excelente, qué bueno. Tú tranquilo. Sale Fernando Lozano y nos acercamos. ¿Qué onda, Fernando? No sé qué, oye. Mucho gusto, es que mira la obra. Ah, sí, sí, sí he escuchado a la madre. Oye, es que voy a develar una placa de 50 representaciones. Mi amigo Arturo, queremos ver. ¿Cuándo va a ser? Va a ser el no sé qué de, me acuerdo, en agosto. Entonces, Fernando agarra su celular. Ya está agendado. Y yo así de, ok, y lo de tu mamá, crees que, márcale, 81, no sé qué. Y yo, ah, su madre, güey. Fernando fue así, güey. Sí, Fernando tiene esa cualidad aquí. Le mandamos un saludo. No, jamás se me va a olvidar, güey. O sea, te digo, esa gente que te vas topando no se te olvida. O sea, la gente que te vas topando así, hijo de su madre. Y le marco a la tosita su casa, güey. Bueno, contesta toda buena, ¿no? De que yo, señora, ¿cómo estás? Soy Marco Polo. May, qué gusto. Oiga, lo que pasa es que una placa. Quiero ver, claro, encantada. ¿Cuándo? No sé qué, Fernando. Ahí voy a estar. Brutal. Brutal. O sea, fue una guau. Y ahí, a ponerse las pilas para hacer un eventote. Un súper eventote que fue un caos. Porque le dijimos a todo mundo de que, oigan, vayan, y que la obra que va a ser gratis, y no sé qué, y que la placa. Estuvo tan cabrón que el teatro se llenó, hasta la madre, obviamente, con invitados de teatro y todo. Y con nuestros amigos y familia, la gente ya no podía entrar. Pero no te estoy hablando que había 10 afuera. Había 150, 200 personas afuera. Neta. Mi celular estaba a reventar. Yo todavía no me cambiaba. Estaba en camerinos súper tenso. Porque la gente diciendo, hazme el paro, hazme el paro, hazme el paro. Quiero entrar, quiero entrar, no se puede. Julián Villarreal, que era el administrador, el gerente de multimedios teatros, baja, emputado. Pero, vayan a decirle a la gente que ya se vaya a su casa. Están golpeando el vidrio del teatro y la chingada. Y nosotros tuvimos que bajar, salir de camerinos por la puerta del teatro, bajar al estacionamiento, atravesar el estacionamiento por abajo del teatro, subir al lobby exterior, al aire libre que estaba ahí. Antes había unos cubos de concreto ahí. Me subo a un cubo y le grito a la gente, ¡ay! Entonces, todo el mundo que estaba pegado en el vidrio queriendo entrar a la función, voltean a vernos, ¿no? Les digo, gente, Arturo Banzo llega conmigo, pues Arturo viene en shock. O sea, yo me acuerdo de la cara de Arturo de, déjame hablar a mí. Entonces, gente, muchas gracias por haber venido. Esto es increíble. O sea, nosotros casi llorando, güey. Es increíble lo que están haciendo. Gracias, ya no caben. Neta, ya no caben. Muchas gracias. Yo me acuerdo de la gente, o sea, tenía amigos de que, güey, este güey está llorando, güey. Yo estaba llorando, güey, el güey también, ¿no? Señoras, amigos y unos tíos y yo. Ya no caben. No es el mala onda, pero tenemos que dar función. Luego hablamos. Y ahí vamos de regreso. A cambiarnos y a que saliera la función de las 50 representaciones. Esa vez, no sé por qué demonios. No, o sea, fue mucha energía. Estuvo muy cabrón. Fueron muchísimos compañeros de teatro. Muchísimos compañeros de... Yo estaba yendo a Televisa a contar chistes y en un programito. Fueron todos a apoyar, amigos, actores, compañeros. Nos aplaudieron de pie, güey. O sea, fue una cosa de... No lo podía creer. ¡Ah, qué cabrón! Muchas gracias. Si alguien de los que nos está viendo estuvo ahí, neta, gracias. Un aplauso, por favor. ¡Ah, qué bonito! Güey, esto está bien intenso, güey.